Muy buenas chicos, soy Ziki y aquí estamos nuevamente en Dayz de Tastangalón, acabo de nacer Y esto es un bosque, vale guay, esto, vale, aquí atrás hay casas parece Vale, ya se donde estoy, distintivo, clarísimo, el edificio es esto y creo que, como se llamaba esto Bueno, ahora mismo no caigo, vale, el caso es que así hago de pronto, la ruta que se me ocurre Es llegar hasta Krasnod, es aquí, tampoco hay mucha distancia Y vamos a ir looteando, lo que no sé si en esta city me voy a meter, vale, porque esta city me da bastante bajada de frames Entonces ya veré, vale, a ver como se encuentra mi PC hoy Y si veo que no me da mucha bajada, pues intentaré lootear algo y si no, pues paso de lado Aunque ya os digo que tampoco me gusta demasiado lootear las ciudades grandes, así al principio, vale No me motiva demasiado y sobre todo en servidores así medio llenos, esto son unas 20 personas o cosas así Es que me motiva, bueno, que voy a conseguir coger esto o no voy a conseguirlo coger Esto, para empezar, ¿qué narices son? Es que no sé si son pantalones, vale, son pantalones A la mierda, esto no lo quiero Vale, bueno, pues vamos a meternos, esto que no hay nada Pues nada, vamos a seguir looteando, el principio, ya sabéis, bueno, aquí hay una botella, espera Voy a verme lo que haya, así vamos mejorando los estados, esto me lo voy a quitar Mientras no tengamos espacio, todas estas cosas que tampoco las vamos a necesitar para nada Las tiramos, aunque las pilas, ahora sí que son relativamente importantes Porque podéis encontrar la cachiporra esa de que pega calambres, entonces si tenéis la pila pues obviamente muchísimo mejor Vale, vamos a la botella Esto por aquí, vale, aquí hay una luz de esta que no la quiero para nada El gorro que de momento no me lo quiero poner A ver si encuentro antes otro gorro, es que ese no me gusta Vale, guay, esto por aquí Esto, si, este bolón Es que a mí el tema de fruta, verdura, que no esté en estado pristine, la verdad es que, ix, no sé yo Vale, guay, ya tengo un armoto de las guapas Al pelete ¿Y esto qué es? Uy, va, un sabo Me lo voy a poner en la cabeza, pero vamos A la cabeza Y, se hizo la luz O sea, digo, se hizo la oscuridad Más bien Bueno, aquí está, aquí está el saco Sabéis que antes no funcionaba Ahora ya sí funciona, os lo podéis poner solo La verdad es que es un poco ridículo más que nada porque si os lo ponéis no es un cagarro A mí antes, la verdad es que siempre se me bugeaba y nunca era capaz de ponerlo a nadie No sé si es que solamente... Uy, va, mierda, es una caída el pico No sé solamente si era a mí o a nadie realmente le funcionaba El caso es que a mí no me funcionaba Esto que hay... Vale, no hay nada por aquí Vamos a la planta de arriba Vale, guay Comentaros que he tardado un poquitín en subir el vídeo Lo querría haber subido antes, el de DayZ La semana pasada, concretamente, lo querría haber subido El miércoles, el retraso que he tenido Pero, uy, va, y si esto... No, esto no era, creo que era una cuerda Sí, vale, esto no era Es juntándolo con una cuerda, así que me puedo hacer La mini mochila esa Pero vamos, encontrar la cuerda va a ser archi complicado Eh, cuerda Cuerda, vale, guay Bueno, pues ya tengo la mochila La primera mochila cutre Bueno, pero el caso es que me va a hacer las veces para poder ir cogiendo más cosillas Hasta que encontremos ya, bueno, pues a la típica grandota De momento esto me va a hacer las veces Guay, por aquí, nada, nada, nada Vale, guay Bueno, el caso es que os comentaba que no he podido subir antes O no he querido subir antes Porque he tenido una serie de problemillas con copyright, vale Ridículos, o sea, problemas ridículos de copyright O sea, que los flipo muchas veces Te compras un juego Y resulta que en el juego hay una musiquita que suena durante dos segundos Y resulta que me lanza un copyright por dos segundos de musiquita Bueno, se conoce que hay gente que se aburre mucho en estas grandes empresas Y que se ponen a ver, pues, canales como este Canales, bueno, pues, muy amateurs Canales que no tienen un nivel o un volumen de visitas muy elevado Que es un poco así entre amigos Y se conoce que, bueno, se aburren mucho y me lanzan copyright Pues nada, muchas gracias por lanzarme el copyright Menos mal que en YouTube Pues hay gente muy maja Que la verdad es que me ha atendido muy bien Y nada, ya está más o menos solventado Así es que un problema menos Pero sí que he estado ahí durante unos días Diciendo a la madre que los parió Que me revientan el canal Que me pongan un strike Pero bueno, al final no Al final todo se ha solventado con normalidad Mierda Esto... Bueno, está ahí el pico Ahora lo cojo porque es que Se me ha caído el otro cuando he bebido Vale, esto sí me lo puedo comer Es que el pico lo tengo Lo tenía cogido en la mano Me lo voy a poner ahora en la mochila Bueno, no hay nada Coño, el pico jotor Bueno, cojo este que está aquí encrustado Vale, vamos a cambiar esto Vale, y así ya tengo el pico como arma principal Vale, porque si no va a ser un coñazo Me fastidia más que se me ponga en el acceso directo a estas cosas Vale, bueno, vamos a hacer una miradita rabia por aquí Vale, yo creo más o menos en llegar a Krasno Tardaremos una hora más o menos Ya veré, vale Esto se llama Nobot Me acaba de venir a la cabeza Nobot, Nobot Ritzbisky O algo así, pero Nobot El caso es que yo siempre digo Nobot Vale, voy a combinar esto y esto Las tiro por ahí por si alguien las quiere Y vale, de Nobot a Krasno Bueno, yo creo más o menos será una hora Seguramente en esta de aquí en Nobot no vaya a entrar Ya os digo, como os he comentado al principio Tengo muchísima bajada de Frenix en esta ciudad Además con el tema de objetos permanentes El tema de respawn de objetos Ahora mismo la optimización es un cagarro Literalmente, o sea, un cagarro O sea, si antes ya iba justito Ahora voy requete, requete, justito Porque es un cagarro O sea, además lo han dicho ya directamente los desarrolladores Que ahora mismo no se están preocupando en el tema de optimización Así es que nos vamos a tener que fastidiar Los que vamos así un poco más apurados Pues nos vamos a tener que fastidiar No así tantos los que tienen un i7 o algo así Que bueno, ellos van sobrados Sabes vos, o sea, va sobrado y lo sabes Pero bueno, son cosas entre vos y yo Y dicho eso Vamos a continuar Me voy a mirar por aquí Porque, bueno, voy a coger toda esta diagonal exterior ¿Vale? De Nobot Porque hay bastantes casas para ir looteando Y ya veréis si entran alguna de estas de dos plantas y demás Pero por esta primera parte de aquí Que hay casillas así interesantes Sobre todo para coger el tema de comidas y demás Porque por aquí no creo que encuentre demasiado loot Aunque no estaría de mal Encontrarme una chaquilita o algo Más que nada para hacerme tiras con esta camisa Ahí está, todo espectacular Y poder, bueno, pues ya sabéis que ahora Los zombies cada vez que te meten un leñazo What the fuck Te abres o no Ah, vale, bueno, atraveso las paredes Ah, vale, ahora se abre Vale, bueno Files Vale, esto es lo que quería Mierda, va a aparecer o no Vale, y esto lo voy a convertir en tiras Porque como sabéis Ahora los zombies te hacen sangrar con una facilidad de narices Bueno, esto lo voy a coger Entonces, bueno Siempre es Siempre es bueno estar ya previstos de vendas Por si las hemos casado Esto aquí Ahora aquí nada Y por aquí nada Guay, al pelete Bueno Pues yo creo Que, bueno Os voy comentando también un poquito de la actualización ¿Vale? De la última actualización de DZ Que no se ha hablado nada de ella todavía Bueno, ¿qué me está pareciendo? Yo la llevo jugada a unas cuantas horillas La verdad es que Es que bastante Lo que me parece es que Sigue habiendo bastante facilidad A la hora de equiparse Yo creo que demasiada Claro que También En el estado en el que está el juego También es normal Porque es realmente lo único que tiene Entonces, si te cuesta además Muchísimo, muchísimo Equiparte Pues a lo mejor te aburres Pero la verdad es que yo pondría un pelín más ¿Vale? De complicación Parece que no hay nadie en la ciudad Tampoco hay Hay zombies Lo que pasa es que, bueno Eso Tampoco es que sea bastante Extraño Porque la verdad es que El número de zombies Tampoco es que sea muy elevado Sigue siendo un número Bastante, bastante bajito Lo único que sí Que como los han complicado un poquito Ahora son bastante Uy, escopetón Un golpe lete Bueno, ahora Solamente tengo que encontrar cartuchos Que en principio Es una munición Relativamente fácil de encontrar Ya veremos a ver Si la encontramos o no Pero en principio Es relativamente fácil de encontrar Bueno, lo que os comentaba Ahora mismo Se encuentra Uy, una bandana Bueno, a ver si me puedo explicar Porque quiero A ver si puedo What the fuck Pero tíos Vamos a ver A ver Yo sé que con la bandana Te la puedes poner en la cara Porque de hecho lo he hecho Pero ¿Cómo? Porque no me deja, tío Igual estoy haciendo el capullo Pero juraría Que te dejaba ¿Cómo? Narices se hacía, tíos Bueno, pues nada Le den por saco Pero vamos Yo juraría Vamos, juraría Que era con las bandanas Con lo que se hacía Que, bueno Que pudieras ponértelo en En la cara En plan ahí Tipo bandido Pero, no sé No me está dejando Bueno, eh Os sigo contando A ver qué encontramos Porque a ver si encontramos cartuchos El caso es que Bueno, no Una porra de estas eléctricas Pero no voy a coger Porque no tengo pilas Entonces sin pilas La porra Uy, bajo un sombrero de estos Esto sí que me voy a cambiar Vale, ahí soy ya Un malote Y esto lo voy a convertir En tiras Ay, mierda Tiras Y ala Ya tengo Mierda Ahora ya tengo Más tiras O sea, más Más vendas Vale, bueno Vamos a subir para arriba Entonces La actualización en sí Bueno, pues Han metido mucho equipamiento La verdad es que han metido Mucho equipamiento Mucha ropa Muchísima ropa Una burrada de ropa En el aspecto De ropa militar Han puesto algunas cosas Muy, muy molonas Muy, muy molonas De todas maneras Os pongo Os pondré Seguramente A ver si después Cuando lo dite Me acuerdo Una fotillo ¿Vale? Del último equipo Que he tenido antes Justamente de empezar Esta partida nueva Para que veáis Más o menos El equipo que tenía Que la verdad Es un equipo Muy, muy molón Ahí tenía una máscara Tipo de 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 estos De los que desactivan Las bombas O sea, es una pasada La verdad es que Está muy, muy chulo El equipo Me ha dado pena morir La verdad Me ha dado pena Pero bueno Lo dejé tirado Al lado de De una base militar Así que el que Haya tenido la suerte Y la haya encontrado Porque con los objetos Persistentes Ya sabéis que durante Un tiempo se mantiene Pues ha encontrado Un pedazo de equipo Tremendo Y ahí lo dejé Al lado de mi muñeco Muerto por un zombie Pero bueno El caso Podemos encontrar Bastante equipo El tema de armamento Bueno, sí Hay más Ciertamente Pero ahí sí que hay Cierta dificultad A la hora de encontrar Por ejemplo Cargadores para las pistolas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tíos? Esto es una mira La voy a coger Por si acaso Creo que es para la AK Creo No sé para qué es Pero bueno La han tallado por si acaso El tema de balas La verdad es que Es bastante más complicado De encontrar Muy complicado De encontrar Diría yo Más vendas Sobre todo Con el cargador Es de las pistolas Es una auténtica burrada Hay muchas pistolas Entonces encontrar El cargador Que corresponde Justamente a la pistola Que tienes Es un auténtico coñazo Casi lo más fácil Y más sencillo Si encontráis No más no cogerla Porque son las balas Más fáciles de encontrar Y no necesitáis El cargador Porque es que es horrible Lo de encontrar Un cargador Para la pistola O sea Llega un momento En que dices O sea Las tiro y a tomar Por saco No quiero pistolas Y así lo solucionas Porque si no Es horrible Ya os digo Yo me desespero Buscando los cargadores Para las pistolas El tema de De la M4 Olvidaos de ella Yo No he encontrado Ni siquiera Elicrash Me he pateado Muchísimo Muchísimo El mapeado Pero muchísimo Cuando digo muchísimo Es una burrada De pateo Y no he encontrado Ni un Elicrash O sea Ni uno Y mucho me temo Por lo que estoy leyendo En foros y demás Que si lo encuentro Tampoco voy a encontrar El El M4 Porque Vamos Yo de hecho No he leído a nadie Que lo haya encontrado Así que presupongo Que no Pero también he de decir Que tampoco encuentro El M4 O sea Es que Debo A lo mejor Es mala suerte Pero no las encuentro O sea No las encuentro Lo único que encuentro Es la SKS Y el Mushin Con bastante facilidad Y sobre todo Sobre todo Muy mucho Esta escopeta Que la encuentro Un forrón De veces En casi todos lados Está la escopeta Y ese es más o menos El equipo En cuanto a estabilidad Nada Ya lo he dicho al principio De todas maneras del vídeo Creo Del gameplay O sea Mal O sea Mal Cada vez peor Hay una bajada De frames Clarísima En torno a Uy Efecto goma Efecto goma Brutal O sea Venga va Pues nada Lo recorro otra vez No hay problema Si a mi me gusta andar Vaya tela Ya os digo Es una movida O sea En torno a 10 frames Por segundo Sin ningún problema A decirlo O sea En algunas zonas Yo he tenido bajada Respecto a lo que tenía antes De 10 frames O sea Una auténtica burrada Lo cual Pues obviamente Me imposibilita también El tema de grabar Con cierta estabilidad Y por lo que reitero El tema de Pues que lo siento O sea Es que si Si veis que muchas veces Me pega el saltazo del siglo Pues siento Porque lo tengáis que sufrir vosotros Pero quererme que lo sufro yo más Que lo estoy intentando jugar Es así O sea No hay más ¿Qué más os cuento? Pues es Os cuento que Que estoy encontrando comida Y que si os parece Como tengo los estados Hecho una mierda Esta casa Está que te cagas Para comer ¿Por qué? Bueno Voy a abrir esto Pues porque suena mogollón La tabla esta Cuando vas andando Voy a escuchar ¿Veis? Vale Entonces Vais cerrando puertas Os venís aquí arriba Cerrando la puerta también Y os ponéis a comer aquí arriba Es decir Que si alguien quiere subir Escucháis Los pasos Una puerta abrirse Más la otra Si no te has dado cuenta Y te matan Pues macho Te lo has merecido O sea Es que no hay más Y si quieres comer Pues yo te lo agradezco Vale Vamos a cancelar Esto Y vamos a dar otra vez A comer A ver si acaso Vale Ahora ya sí Parece que está comiendo A ver si mejoramos Un pelín Los estados Después está El estado Que estáis viendo ahí Del frío Vale Yo no sé Si es que está bugueado Porque es que Es continuo O sea El estado de frío Es casi continuo O sea O te pones Ropa militar En plan Pistín O al final Siempre te sale El estado de frío No sé exactamente Si es que está bugue O no sé El tema de la lluvia Sí que me gusta más Que el tema Que te moleste Vale O que el estado Llegue incluso A perjudicarte Y te mueras Yo de hecho No estuve No morí Por culpa de la lluvia En sí Pero sí que empecé A ver gris Por el tema de la lluvia Porque no me había pegado Nadie Y estaba viendo alimentos Y empecé a ver gris Obviamente Porque empiezas a coger El frío El tema de empapado De mojado O sea Está bastante guay La verdad Las cosas como son Eso me gusta bastante Que los estados Empiecen a influir Muy mucho En el manejo Del personaje Porque obviamente Bueno Pues va a hacer Que todo sea Bastante más interesante A la hora de que Bueno De que llueva Y tengas que buscar Pues algún sitio Para cobijarte Y demás Me gusta Me gusta Eso por ahí Me gusta ¿Qué no me gusta? Pues que esto Necesita más Más matraca Necesita que le metan Cosas en plan A lo gonzo Necesita el tema De coches Ya O sea Cuanto antes mejor Necesita Ya os digo Bastantes cosillas Que de momento No han puesto Y que deberían De meterse las pilas Porque Mierda Que me queda atajado Bueno Porque si no La gente va a empezar A huir En estampida Seguro Segurísimo Bueno Pues salimos ya De nuevo Esto ya era La última parte Así interesante Bueno Me voy a meter aquí En el esquique Este grande A ver si Aquí Podemos encontrar A ver si tenemos suerte Encontramos Cartuchos Estaría bastante bien La verdad Encontrarme Con un cartuchino Vamos Bueno También No lo he comentado Pero vamos Ya supongo Que lo sabéis todos El que Uy ¿Y esto? ¿Esto cómo está? Esto no lo voy a cambiar Pero ya vamos Ya más está Ah Ya más está En pristine Te cagas Vale Bueno Lo que os comento El tema de las puertas También es algo Muy muy interesante Del parche Y es que ahora De manera aleatoria Pueden estar abiertas O cerradas Lo cual Implica el que No por estar abierta Tiene que haber alguien Y no por estar cerrada Pues puede haber O no puede haber alguien Es decir Está bastante bien Me gusta Me gusta Porque eso ya Bueno Pues te crea un poco más De De incertidumbre A la hora de entrar En un pueblo Y decir Pues aquí ha habido alguien Porque está todo abierto Bueno Pues eso ya No es así de fácil La verdad es que a mí Ese es un punto Que también Que me ha gustado En el parche Esto que son Güero pazas No tenía Pelete Vale Quiero cartuchos Tío Quiero cartuchos Es que tener un arma de fuego Siempre mola más Que ir con un pico Más que nada Por el tema Asustar No por otra cosa Allá Eh No Me he pasado un piso Me he pasado un piso Este de aquí Vale Bueno Esto que es Esto es una camisa Es un gorro Ahí hay una brújula No quiero brújulas Antes 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 las tenía siempre Antes veía una brújula Y decía Para mí Para mí Ahora ya paso de ella Como a la mierda Lo mío me ha costado también De pateo Pero 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 la verdad es que Ya no la necesito Vale Pues nada Si llegamos de aquí De este edificio No había un cagarro Mierda Joder Pues yo tenía Muchas esperanzas De encontrar aquí Los cartuchos Pero va a ser que no Va a ser que no Pues nada A pitar de aquí Y listo Bueno Bueno Si de momento La verdad Que esto está Bastante tranquilo No hay zombies No hay nadie Pues nada Pelete Vale No sé si voy a entrar En esta casa Ya que estamos Vamos a entrar Esperamos Que no va a haber Un cagarro Pues mira Una mochila Por hablar Vale Pelete Bueno Esta la voy a deshacer Vale Ya Lo mío me ha costado hacerla Como vosotros compré Si queréis un saco Os lo dejo ahí Lo mío me ha costado hacerla No se lo voy a poner fácil A nadie que venga detrás mía Así que Ala Hacerla Y la cuerda La voy a tirar por aquí Ala Ahí tenéis la cuerda Vale Bueno Vamos a A ver si Mierda Aquí hay Aquí hay valla A ver si puedo cruzar Y me meto por detrás Del Del murito ese Que yo creo que va a ser Bastante más seguro Que ir Por mitad de la carretera Tírate Uy Bueno Ahí me ha pegado El saltago Venga Listo Vamos para allá Vale Bueno Aquí De ahí Hasta el final Vale Que está El edificio Este De los nuevos Uy va Me vio Me vio Me vio Me vio Y después ya tiro para Para Sernaya Vale Que ahí A ver si tenemos suerte Y encontramos Me cago Vale Uy va Mierda Que esto no es El hacha Y por lo visto No me ha dado un golpe Y ya en Sernaya Y ya en Sernaya Espero encontrar El tema El hacha De bomberos Más que nada Porque está El La Bomberos Vale Espero a ver si tenemos suerte Y encontramos El hachita Y Y nada En principio Nada más A lo mejor Algo de equipo Pero Pero bueno La verdad es que Si hay equipo De estos de bomberos Tampoco me lo voy a poner Porque es como Ponerte ahí Yo que sé Un color Refugente Que la gente Te va a ver Desde Tropecientos kilómetros Así que tampoco te creas Que me gusta demasiado Mierda O sea Ábrete tío Gracias No me gusta demasiado La verdad El traje de bomberos Por ahí Esto que es Esto es Es que muchas veces aquí Bueno Me está pegando a unos tirones Muchas veces aquí podéis encontrar Uy va Esto si que mola Esto si que mola Esto si que mola Vale Siempre podéis encontrar Vale El tema de De equipamiento militar Vale En estos En estas naves gigantes Muchas veces me he encontrado yo Los típicos chaleicos militares Bueno pues Ahí me los he encontrado yo Vale Aquí nadie What the fuck Que cojones Uy va Esto me está pegando Unos tirones ahora A lo mejor vosotros No lo dais mucho Pero a mi me está pegando Unos tirones Pero Pero guapos Guapos eh Jodor Bueno Me cago en troos Bueno Pues a ver si Quiere Más o menos Regularse el El pc Bueno Vamos a la otra nave A ver si tenemos un pelín Más de suerte Que me parece a mi que no Hay una lata Asquerosa Que la vamos a coger Ahí hay gorros Eso es una gorra Por ahí hay otro Compás de esto Otra brújula Vale Pues nada Leches No hay nada No está la chalequita La chaquetita esta De militares Que pretendía que hubiese Vale Bueno pues vamos ya Al edificio este directamente Que debería estar por aquí Más o menos Pulsando esta vallita de aquí Y ya directamente Pues lo he dicho Que íbamos a hacer nada A ver si tenemos suerte Y pillamos Y pillamos El El hacha de De los bomberos Bueno voy a entrar aquí Si no también Voy a entrar A ver si aquí hubiera Esperamos Aquí no va alguna mierda Además es que no pienso Ni subir A ver si hay algo aquí abajo Que no creo que haya un cagarro Efectivamente No hay absolutamente Un cagarro Pues nada Vamos Let's go Vale aquí A ver si aquí Encuentro Encuentro Los cartuchitos Quiero cartuchos O sea tampoco Me cago en trozos Con los tirones Vale Eso por ahí Bueno podría cortar ahí Con la sierra esa La escopeta Pero paso Pero paso Eso es lo que yo os digo ¿Veis? Esos tirones O sea son problemas De optimización O sea si Una cosa es que el juego Te esté pegando tirones Continuamente Vale Pero lo que no puede ser Es que se mantengan Unos frames Más o menos de 20 25 30 ocasiones Y de repente te bajen A 4 O sea ¿Por qué? O sea porque no tiene sentido Vale Y menos en una zona En la que no tiene sentido Que pase O sea son problemas De optimización Que obviamente Mejorarán Pero cuando Pues yo que sé Mejorarán cuando hayan puesto Los vehicles Cuando hayan petado El juego cada vez más Obviamente Porque van metiendo Cada vez más objetos Van metiendo más zombies Van metiendo más 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 Y bueno Pues obviamente Los pasamos ahí limitadillos Pues Estamos Un pelín Puteadillos Pero es lo que hay Es lo que hay De momento Ya os digo Que no No van a hacer nada Al respecto Así es que ¿Para qué quejarse? ¿Para qué quejarse? Vale Esto por aquí no hay nada Por ahí tampoco Aquí es que nunca hay nada O sea Bueno aquí hay más cerillas Pero paso de pillar más cerillas Aquí yo Nunca he encontrado nada Es interesante Como decir Buah que Nada Agarro todo Vale pues nada Cruzamos veas Y subimos Ya dirección Directitos a Cernaya En Cernaya Lo dicho Vamos a ir directamente A A El edificio bomberos El edificio bomberos Lo vamos a lootear Lo más rápido que podamos ¿Vale? Porque Es donde va todo el mundo Que va a hacer una llapa allí O sea Del tirón Y después saldremos Por la zona Por la zona lateral Hacia la entrada ¿Vale? Recorriendo Bueno pues el tema De De las casitas que hay Que bueno Hay algunas interesantes Hay una del piano Creo recordar Y Que más Que más Que más Bueno y también hay los Los garajes estos Que hay un montón de garajes en línea Que también los miraré por mirar Porque tampoco es que haya O no creo que vaya a encontrar Nada interesante Pero bueno Ya que estamos Lo miraré Bueno Ahí tenemos ya Cernaya Aquí a lo lejos Y nosotros vamos a ir Aquí Ahí está Vale Hay un zombie Voy a intentar que no me vea Voy a venir por aquí Voy a intentar venir por aquí Así A ver si no me ve Ya sabéis que llevan GPS incorporado Último modelo además El GPS O sea Es la leche Entonces es bastante complicado Que no te vean Pero bueno Lo voy a intentar Vale Aquí normalmente En este edificio Siempre me encuentro alguien Alguien como yo Es decir Con equipo de mierda Pero Pero normalmente Siempre me encuentro alguno Aunque Obviamente toda esta zona Tener en cuenta Que ahora hay mucho Muchísimo Respawn Nacimiento Como queráis llamarlo En Echerno Electro Hay muchísimos Hay mucha gente Que reaparece ahí De hecho yo Creía que iba a reaparecer por allí Pero ni muchísimo lejos Bueno Venga va Agacha Se está quedando conmigo tío Vale vale Muy bien Bueno pues nada Voy arrastrándome y ya está O sea Estaba haciendo cosas muy raras Así que lo hago así En plan A lo cutre Y ya está Vale Pues vale Sacamos Bueno voy a recolocar Tíos Es que me da un por saco Que se metan aquí todo En el acceso directo Vale Sacamos Esto Y a ver cuantos zombies nos ven Cuando subamos a la torre Yo digo que uno mínimo Esto Vale No hay nada Esto es Vale Un cargador Aquí hay un cargador Pues nada Me lo pillo Eso por Ey ey Acha 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 Un hacha Bueno voy a tirar el pico Espérate Tiro el pico Me cago Venga Pico a tomar por saco Y cojo la hacha Guay Al pelete Bueno tenemos hacha Objetivo cumplido Me lo voy a cambiar Estaba ahí diciendo No sé si me lo cambio Si pero me lo voy a cambiar Vale Esto Ey Otro hacha Otro hacha Esto está mejor que el mío Yo creo Esto está En one Y esto está Va Me lo cambio Del tirón Vale guay Vale Pues ya tengo ahí Otro hacha Mira bueno Ya me ha visto el primero Vale Bueno ahí Ahí Nada Hay un cagarro Guantes Creo que tengo guantes ya Si Tengo guantes ¿Vas a venir ¿Vas a venir o qué? Bueno No sé dónde Narices Viene el zombie Ve subiendo Por aquí No hay nada Esto que es Nada Eso es un Misa O así Y Bueno Ey Espera Espera Creo que he visto Ahí balas Sí Ahí hay balas Están para mí Ahora mismo Todas las balas Son importantes Porque como os digo Ey ¿Este tío subiendo? Pues Toma muchacho Ala Pues subí Para abajo La verdad que está chulo Está chulo El tema Este de física De muerte Está La verdad que está Está chulo Todavía no está Muy bien optimizado Pero La verdad es que mola Bueno Le he pegado a la pared Mierda Vale Ya me pegó El primer golpe No sé si estoy sangrando No Estoy sangrando Pues nada Tiramos de aquí Cerramos puerta Por si hay algún zombie Que venga detrás mía El tema de las puertas De los zombies Que sepáis Que todavía no funciona muy bien De hecho Hay muchas veces Que se buguean Y el zombie invisible Se queda pegando teleche Cuando vive invisible Es invisible O sea Durante un rato Vais a tener un bicho Invisible Pegándoos de hostias Así que Casi que es mejor No cerrar las puertas Yo como consejo Después vosotros Haced lo que queráis Es que a ese bicho Creo que no le va a pegar No, no hay ninguno más Voy a intentar Voy a intentar darle Pero Pero no le voy a dar ¿Te hago? Nah No se le puede dar Bueno Ya veréis como al final Sale de ahí Y me va a dar por saco Ya veréis como al final Me da por saco el tombito Vale Bueno aquí lo he dicho Vale Voy a mirar unas Estas casillas Vamos que tampoco Voy a mirar demasiado Voy a mirar El tema de los De los garajes Y poquito más Poquito más A ver si encuentro Los cartuchos Vale Una camiseta Comida, comida, comida Quiero comida Ahora es muy importante Que al principio Pilléis comida A casco porro Por lo menos Para poner los estados En perfecto Y que os salga El healthy Vale Yo creo que es El objetivo principal Vale Pues nada Sigamos aquí Bueno yo creo que va a ser Por lo que está pasando Creo que va a ser un día Bueno y esto Esta es la de balines Leches Es que hay uno Hay una escopeta nueva Vamos nueva No se si es nueva Yo es que como ya os digo Que llevo tanto tiempo En plan equipado azul Pues tampoco me he preocupado Demasiado de lo que De lo que había tirado en el suelo Pero hay una escopeta Creo que nueva Ya os digo creo Que es nueva de este parche Que va con cerrojo Y está bastante chulo Es una escopeta de De caza Lo que pasa es que No sé exactamente Con que balas va Creo que va con las de Con las de musim Creo Pero no estoy del todo seguro De estas maneras No creo que la vayamos a encontrar Así que Tampoco pasa nada Pues nada Vamos para los Para los garajes A ver si Hubiera un algo interesante Un cartucho por ejemplo Un cartucho Tampoco pido más Un cartuchito Para pegar un tiro al aire En caso de que venga Algún capuche Ya sabéis Yo Aunque ahora ya Tampoco influye tanto Esto de ir abriendo y cerrando Como ya sabéis Ahora de manera aleatoria Hasta que la gente Se acostumbra Que es la manera aleatoria Que ahora Hay veces que pueden estar Abriendo y cerrando Yo voy a seguir Utilizando la técnica Esta de Ir abriendo y cerrando Por si las montas Bueno Es una camiseta Vale Por aquí tampoco Nada Esto que es Nada Esto es otra bandana Pero no sé por qué No me deja deshacerlo O sea Algo estaré haciendo mal O no sé Pero desde luego Yo me la he puesto En plan bandana En la cara Pero no sé exactamente Cómo lo haría Eso por aquí tampoco Eso Tampoco hay nada Por ahí Y tampoco hay nada Por ahí Pues nada Piramos directamente Ya Bueno Falta la casa Del piano Creo Creo Porque no hemos pasado Por una casa Del piano Todavía O es No sé si me la he pasado Si me la he pasado Pasada Se va a quedar ya Pero Eso Ah No sé tío O es aquella Es aquella Es la verde Sí Es aquella Es aquella Es aquella No me la había pasado todavía Vale A ver si tenemos suerte Venga Vale De todas maneras Siempre nos quedará La zona militar Vamos La cárcel que hay En el aeropuerto De De Krasno Aunque ya sabéis Que ahora mismo El aeropuerto de Krasno Solamente tiene esa zona militar Y dudo yo mucho Que vayamos Venga Pégame tirones No te cortes No creo que vayamos A encontrar demasiado Pero bueno A ver si suerte Bueno Ahí hay Un machete Una camisa por ahí Bueno Otro machete Esta casa da un poquito De miedo Tanto machete Por aquí tirado Esto que es Bueno Hola Venga Macro salto ahí Eh ¿Puede ser esta? No Pero con esta no va Con esta no va Son con la del musing Si Son con la del musing Pero es esta Es esta la que yo os decía Que va con cerrojo La voy a coger Por si acaso Encontrara Balas de Es esta Es esta la que tiene El cerrojo Que os decía yo ¿Veis? Es esa ¿Quién hay el cerrojo? Vamos Esta es La que yo os decía Vale Pues nada Sigamos pues Para adelante Aquí no hay nada Obviamente Bueno Hay unas esposas Pero paso de las esposas Salimos por donde hemos entrado Y ahora ya si Nos piramos aquí Vamos a entrar en la última Casa Vale que hay Y bueno Voy a entrar aquí Ya que está El restaurante Está aquí Voy a mirar A ver si acaso Esperamos Ya os digo Que aquí vamos a encontrar Un cagarro Pero gordo Vamos a estar aquí Nada Lo he dicho No hacen de plástico Vale Vale Bueno pues nada Miramos aquí Y así Bueno esta es la Esta es la salida Vale ya de De cernalla Y ahí al principio O al final Según se mire Pues está la casa Esta que os digo yo Que también hay posibilidades Aparte de encontrar comida Que ya sabéis Que siempre hay comida Casco porro Podéis encontrar A lo mejor Si tenéis un poquito de suerte Pues algún Algún arma SKS por ejemplo Pues no estaría mal Encontrarnos un SKS La verdad Pero bueno Ya sería Ya sería mucho pedir Vale Y vale Venga Vamos a ir directamente A donde suele estar El arma de fuego Que es a Vale Pues no hay nada Hay unas esposas Muy bonitas Esto es Unos pantalones Que también es pristine Pero los míos también Están pristine Así es que no los cambio Y bueno Premio Cantimplora Pues a mí Ala Cantimplora Voy a coger esto Y Sí Paso Vámonos Vámonos aquí ya Estoy enredando mucho Y no me gusta Cernalla Un cagarro Pues nada Salimos Dirección Krasno Lo cual está Justito al lado Y ya os digo Lo bueno De donde hemos nacido Es que tenemos Una retahila De ciudades Muy muy pegaditas Unas a otras Lo cual pues motiva bastante A mí la verdad Es que por ejemplo Nacer en Cerno Nacer en Electro No me motiva demasiado Porque es como un loot Un looteo demasiado exagerado O sea es ahí Entrar y Y Está todo como Relativamente lejos Es decir que hay pateas Muy largas entre Entre una y la otra O entre Entonces es un poco A mí la verdad Es que tampoco me gusta Hombre si naces en Cerno La verdad es que está bien Porque tienes balota A 10 segundos Pero No sé Me gusta este La verdad es que Estaba yo pensando En nacer en Cerno A ver si tenía la suerte Cuando he nacido aquí Al principio he dicho Puf Esto va a ser un Y la verdad es que Ahora me está molando Esto no sé Esto no sé para qué Es esto Supongo que será Es que no sé para qué Es Supongo que será Para la M4 O sea para la M4 Para la Para la AK Pero la verdad es que No lo sé bien Bueno Por aquí ya Ya mismo vamos a ver El aeropuerto civil De Cerno Que ya sabéis Que a mí Tampoco me entusiasma Demasiado Con la modificación De diseño Me motiva Que hayan quitado Todo lo que es La zona militar Porque creo Que esta zona Se había convertido En Una zona horrenda Una zona horrenda De gente De salto de server O sea brutal En plan A lo exagerado Vaya Bueno Quería hacer otra cosa Y no sé por qué La he tirado Pero bueno De igual Tiramos Vale Bueno Si A bote pronto No se ve absolutamente Nada de movimiento No se ven ni zombies Por no ver Si no se ven ni zombies O sea Me gusta la estética En cuanto a que sea Esta llanura Así en plan guay Pero creo que Debería de De ponerle algo más O sea No se Me parece que está Como muy Muy desértico todo Bueno Allí tenemos La última esperanza De encontrar cartuchos Los encontraremos No los encontraremos This is the question De momento Zombies Tampoco veo Bueno El equipo La verdad es que No estaba nada mal Le llevo Yo no sé cuánto llevo La verdad es que No sé cuánto llevo Llevo jugando Pero supongo Unos 30 minutos O algo así Y como veis Todos los castellos Me he recorrido Yo no sé cuántas tiendas De esas Y nada Le voy a tirar A este la escopeta A ver si le hago algo No le voy a hacer nada Pero se la voy a tirar ¡Adiuua! ¡Uyua! Qué buena puntería tengo O sea Venga va Pues le voy a pegar un hachazo Pero mejor En vez de tirarte el hacha Te voy a meter un caporrazo Porque como Como te de también Como con la escopeta Y me das ¡Uy! Casi me da Bueno viene otro Estoy pensando yo Que encontrar ahora la carpeta Va a ser Harto complicado Pero harto complicado Madre ¿Dónde narices Están la escopeta ahora Tíos Pues me parece a mí Que me voy a quedar sin probarla Si encuentro Balas de Mushin ¡Joder! Por hacer capullo Por hacer capullo Pero ¿Quién se pensaba Que iba a salir para allá? O sea ¡Joder! Bueno Pues nada Está claro que Tirando Casi que mejor no Bueno Venga va Otro salto de esos ¿Veis? Son saltos que Es que no tienen sentido O sea Esa bajada de frames ahí Es que no No tiene sentido ninguno Que me pegue ese pedazo de salto ahí Pues nada Me lo como y a tomar por salto Esto te pasa Cuando te encuentras Alguien de frente Y te tiene que ¿Esto qué es? Uy va Un pasapontañas de estos Bueno, bueno Eso sí que me mola No había encontrado todavía ninguno Me mola Me mola mucho Vale ¿Esto qué es? Bueno Con esto Estoy muy feo Con eso estoy muy feo Así que no me mola ¡Ey! ¡Cartuchos! ¡Cartuchos! Venga Vamos a cargarlo Carga, carga, carga Lo amo Nada, espérete Y me voy a poner La escopeta Que por aquí siempre es bueno Ir con un arma de fuego Si la tenéis Vale Esto está En estado de mierda Así es que no lo voy a cambiar Bueno No quería subir Pero ahí hay una cantimplora Y la voy a coger Porque quiero la cantimplora Y ya de paso Miramos también que hay Esto por aquí Aquí no hay nada Uy va Mochilón de los gordos Pues nada Tenemos que salir Tenemos que salir Y salir En plan lento Es un poco absurdo Porque no vais a ganar nada Así es que A correr Venga Vamos allá Corre, corre, corre Vamos Bueno, vale Hay un poquito de lag creo Porque no se están pasando las cosas Vale, ahora sí ya Ahora sí ya parece que se están pasando bien Vamos, vamos, vamos Ya veréis como me sirva el tiro Ya veréis como me sirva el tiro Corre, corre, corre Corre Bueno, y aquí me ha encontrado Cago en todo eso No, bueno Pero esas balas no son de Musing Esas creo que son de M4 Bueno, no lo sé No sé qué son Esto qué es Uy, va a ver un zombi Por ahí Bueno, ahí no hay nada Hay mucha gente Se le olvida mirar Vale, y ahí Uy, va a otro zombi Bueno, vienen dos Ahí muchas veces Hay Hay los Hay ropa militar Muchísima O sea, vamos No se os olvide pasar por ahí Porque Uy, va Mierda, me dio Me dio, me dio Me cago Muérete Pues hago uno Y dos A la escala es para abajo Vale, guay Al pelete Pues nada Esto por aquí Vale, por debajo de las escaleras Si he mirado Estaba el para montañas Es vale Bueno, vamos entonces A la nave esta de aquí al lado Vale A ver si hubiera suerte Cojo el chalequito Bueno, chalequito no Chalequito no Pero Pero Camisita militar Sí quería tener Está hecho un poquito Una mierda Pero bueno, da igual A ver si encuentro Un kit de costura Y me lo arreglo Vale, guay Pues Creo que vamos a ir Y lo vamos a dejar además Antes de entrar en Krasno Que yo creo que es así Interesante Lo dejamos para el próximo día Y de Krasno Pues ya veremos A ver el próximo día Exactamente para 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 donde tiramos Estoy intentando encontrar el arma Vale, pero Espera Voy a desistir Voy a desistir Tiene que estar por ahí O sea, por ahí tiene que estar Pero vete todo a ver donde Bueno, voy a beber agua Que hay aquí Voy a llenar las Cantinfloras Y me voy a acercar Un poquito a Krasno Sin entrar, ya os digo Y lo dejamos para el próximo día Entramos en Krasno Y ya vemos a ver Que dirección tiramos Si tiramos dirección electro O tiramos dirección aeropuerto internacional Pornobis, Tarisobo Bueno, ya lo vamos viendo Y bueno chicos Esto ha sido el comienzo De este Bueno, pues De este nueva Nueva actualización De Disheta Que ya os digo Ha traído un montón de cosas nuevas Bastante luz nuevo Vale Pero que en profundidad Lo que se dice en profundidad El juego sigue siendo Exactamente el mismo Es decir No han cambiado nada De la dinámica del juego Eh Mucha ropa Pero la finalidad del juego Al final es equiparse Y una vez que te equipas ¿Qué? No haces nada Porque no hay nada O sea Entonces eso sí es Lo que me da un poquito Todavía de lástima Bueno, que voy a ser capaz de llenarlo No, no Vale, guay, gracias Eh Pero bueno Ya sabéis Esto va poco a poco Y bueno Bien Pero ya os digo que Para los que llevamos ya tiempo jugándolo Pues necesitamos algo más Necesitamos algo más Para que otra vez vuelva B y Z A llamarnos mucho Muchísimo La La atención Y nada chicos Os dejo Por mi parte nada más Like, favoritos, suscribiros Quiero Y nada Voy a dejarlo Cerquita de Krasno Y nos vemos en el siguiente Ya entrando en Krasno Y ya vemos lo que hacemos Bye bye Cuidaros A ver Donde lo dejo Donde lo dejo